¡Hola amigos! ¿Cómo están? Saludos desde Shanghai, aquí en el Trabajo, y estamos en la Navidad. Bueno, pues estoy saliendo al trabajo, aquí en la Navidad china, y como, hey, feliz Navidad, ¿no? Hey chicos, hola, feliz Navidad. Esa es nuestra celebración de Navidad. Lo que pasa es que aquí el 24, como ya muchos saben, pues no se celebra Navidad. El 25 tampoco, de hecho ayer fue 24, hoy 25, y nos tocó trabajar normal. Entonces, pues no hay muchas cosas. Bueno, aquí en el trabajo, en la escuela, pusieron adornos, y hoy dieron así como que chocolatitos, Navidad, y así cosas. Pero, pues no es como que la gran celebración. Aunque en el centro de Shanghai sí hay muchas cosas, hay muchos eventos. Y hacen como paquetes en restaurantes, para que vayas a cenar y tal. O sea, cosa medio normal, pero oficialmente se supone que no. Trabajamos normal lunes, martes, y de hecho vamos a tener que trabajar el sábado. Porque, como tenemos el día primero, en el que es el lunes o martes, y se supone que no nos deberían de dar más días. Lo que hacen es, reponemos ese día por trabajar el sábado. Entonces, estaremos esta semana hasta el sábado, y después libres, que es 31, que es el domingo. Domingo, lunes, martes. Tres días. Y después regresamos. Y siempre así les gusta hacer, porque no son como que las vacaciones tan largas. Igual en octubre lo hacen también así. Normalmente son tres días de vacaciones, solamente oficiales. Pero, lo que hacen es que te quitan un día de una semana y el otro, y te las ponen juntos. Y entonces ya tienes los cinco días de vacaciones, que es la semana completa. Pero tienes que trabajar la semana anterior a esas vacaciones, un día de más. Y después, la próxima semana después de esas vacaciones, otro día de más. Entonces son las semanas más largas. Pero por más días juntos, digamos, consecutivos. Pues nada, estoy aquí nada más esperando un poco a que abran el restaurante en la cena. Aquí cenamos casi siempre, bueno no, muchas veces. Y este de hecho es el campus de la universidad. A ver, se los pongo ahí de lejos. Vean, de hecho esta universidad, este... Aquí, Shanghai Normal University. Es de las más grandes de Shanghai. Está enorme. O sea, es un campus así... No, ¿cuántos miles? No sé, por ahí busco, pero... ¿Sabes cuántos miles? 34,000. Eh, creo que son... According to him. Creo que son como, ¿cuánto? 30,000. Como 30,000. Bueno, como 30,000 estudiantes. Y... Bueno, sí, porque es de las mayores. De hecho este es un campus aquí, el que está cerca de la playa Shanghai. Y hay otro campus en Shuhue, en downtown Shanghai. Estamos como a una hora más o menos. Y bueno, pues ese es el ambiente navideño. Eh... Como ven, no hay mucho. Solamente ahí dentro de la escuela hicimos un poquito de decoraciones y así. Entonces, no habrá mucho. Pero, el próximo fin de semana, pues sí, nos iremos a celebrar el año nuevo 2019. Pero bueno, pues nada. Simplemente saludarlos. Y comentarles cómo está aquí el rollo de la navidad china. Y nada, pues vamos a cenar. Ustedes cuéntenme. Ah, bueno, una cosa más. Eh... Sí, tenemos que trabajar. No tenemos vacaciones ahorita de diciembre. Pero se compensa porque ya viene el año nuevo chino. Entonces, en el año nuevo chino nos darán... Bueno, nos damos vacaciones el 22 de enero y regresamos el 23 de febrero. Entonces, pues es un mes que se compensa, digo. Eh... Estamos viendo a dónde irnos esta vez. Las opciones son... Tal vez es algo del sur de China, ahí en Yunnan. Y de ahí cruzar a Myanmar. Que queda pues relativamente cerca. Creo que de aquí a Yunnan. Eh... Cheque el tren Bala. Que son... Que se va como a 300 kilómetros por hora. 300 kilómetros por hora. Creo que es alrededor, creo. Como 300 y pico. Creo que hasta 400. 400, ¿no? Cien. Como 300 y algo. Va... Se tarda 11 horas esa velocidad. De aquí hasta Yunnan. O sea, está... Está... Pues bastante lejos. O sería el vuelo. Entonces... Eh... Pues nada. Yo creo que vamos a ir ahí. A Yunnan. Y de ahí nos cruzamos a... Myanmar. Y de ahí tal vez nos cruzamos a Myanmar. mar y ya estaremos de regreso aquí en China, en Shanghai. Bueno, pues nada, que la pasen muy bien. Nos despedimos de la Navidad 2018 y nos vemos a la próxima. Aquí los dejo en el campo. Bye bye. Chao.